Carlos Puigdemont se burla de Pedro Sánchez en un claro ejercicio de concordia y reconciliación. El expresidente de la Generalitat, golpista y huido de la justicia, anunciaba ayer, y sin mucha sorpresa, que será el cabeza de cartel de Junts a las elecciones catalanas. Lo ha hecho presentándose ante los suyos como el salvavidas del procés, como el mesías que todos los catalanes necesitan al jactarse de poner al presidente del gobierno de rodillas, ante él y sus anhelos separatistas. Y lo hemos hecho en estos pocos días que van desde la corte de Bruselas, digamos, o de investidura. La humillación del Partido Socialista al Partido Socialista se hacía también extensible a Esquerra al proponer, pues de montar a los republicanos, concurrir juntos a las elecciones del 12 de mayo bajo una lista unitaria. Un mensaje cuya lectura más importante es la de que él es el granero de los votos del independentismo. Una especie de voto útil, que votar a los yunquerones de poco nada sirve, que fíjense, solo han conseguido ser indultados tras ser encarcelados. Y dando gracias, que él, que tuvo que huir de Cataluña en el malétero de un coche tras el golpe del 1 de octubre, ha resurgido de las cenizas, que ha negociado la investidura del presidente del gobierno en el extranjero, también ha logrado que se hable el catalán en el Congreso de los Diputados, y también ha logrado la amnistía. Un relato escrito con un tono de victimismo, que ha tenido que sacrificar, mucho por la causa, el victimismo como cartel electoral con la mezcla de película de ficción, en la que Puigdemont intenta asemejarse a Compains. Mientras que Esquerra ha reducido a una pequeñita sucursal del PSOE, insiste en ser la marca de moda de la izquierda, pero indepe, en fin, que lo de ayer de Junts en Elna fue un festival tremendo, y casi de superstars para envidia y celo del narcisismo del inquilino de la Moncloa. Pedro Sánchez, entre tanto, debe estar poniendo a punto el Falcon para alguno de esos viajes, de los que poco o nada sabemos, más allá de que en algunos le acompañaba su mujer, Begoña Gómez. No sabemos si también ejerciendo de conseguidora o mediadora para empresas. Quien sí ha demostrado ser valedor del separatismo, mejor dicho, de Carlas Cusdemont, es Pedro Sánchez. A pesar de que llueva por él, el clima de la concordia, convivencia y reconciliación debe ser precisamente ese, el que PSOE ha rebautizado, como ha hecho con el terrorismo o con mentir, el de que los delincuentes escriban su propio perdón mientras aseguran que lo volverán a hacer. Carlas Cusdemont no acepta el paraguas de la Constitución ni tampoco abandona la vía unilateral.